Bienvenido y bienvenida a este mensaje del día de hoy, lunes 27 de julio de 2020. Esta lectura es con una sola carta y sirve como consejo para cualquier contexto de tu vida particular. Es decir, este mensaje lo vas a poder aplicar a la relación de pareja o al trabajo o al dinero o a la situación que sea. Vamos a ver qué dice el mensaje del día de hoy. Bueno, veamos qué tenemos entonces. A ver, una de por aquí. Bueno, tenemos el cuatro de espadas. La carta del cuatro de espadas es una carta que nos aconseja reposo. Es una carta que nos aconseja meditar sobre una situación. Es una carta que nos está diciendo que tenemos que hacer un paso a un costado y que tenemos que sobre todo repensar la situación. Es decir, es una carta que nos está aconsejando que tenemos que pensar en frío. Esta carta, como ustedes pueden ver, se trata de una persona que está acostada y que está descansando, por supuesto. Y las espadas siempre nos hablan de situaciones conflictivas o pensamientos o problemas u obstáculos. Entonces esta carta nos está aconsejando que lo mejor que podemos hacer para poder enfrentar un obstáculo o un problema es pensarlo detenidamente, hacernos a un lado mientras está, digamos, en curso ese problema o esa situación de dificultad. Y tenemos que tomarnos entonces el tiempo para meditar sobre esa situación, para pensar, para analizar, para saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo vamos a salir de ese problema. Así que esta carta tiene un mensaje pues obviamente muy claro y muy sencillo que nos está diciendo que si tenemos problemas con la pareja o con el dinero o con lo que sea, tenemos que sentarnos primero a pensar muy bien por qué estamos en esa situación y qué es lo que podemos hacer para salir de ella, cómo vamos a hacerlo, cuál es la estrategia que vamos a utilizar, cuál es el camino que vamos a emprender y siempre por supuesto esto lo vamos a lograr pensando claramente y no pensando sobre la marcha ni pensando en caliente sobre la situación. Así que el consejo de hoy simplemente es hacernos a un lado, esperar un poco, meditar sobre esa situación y buscar la manera estratégica de enfrentar esa situación. Este es el mensaje de hoy, muchas gracias por tu atención, suscríbete a este canal y comparte este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.